A las 8 de la noche recibí una llamada de una amiga que está en Boyacá, en Somondoco, y me dijo, estoy en este momento en el cielo visualizando algo rarísimo, estoy viendo con los binoculares y estoy viendo un objeto en el cielo verde azulado con un penacho rojo, ¿esa cosa qué será? Entonces me llamó la atención y le dije, pues, sin que me diga nada, eso debe ser una conjunción planetaria de algo. Entonces lo que hice fue lo siguiente, abrí el software, coloqué el día de ayer, o lo abrí, cuando lo abrí me apareció esta información hacia las, ella me llamó hacia las 8, me dijo que hacia las 7, hacia las 7 de la noche, 7 y media, estaba visualizando esto. Entonces, en estos días se ha visto muy fuerte una estrella en el cielo, que es Saturno, mi modo de ver, y el día de ayer se estaba presentando esta situación, aquí les estoy mostrando. Una conjunción triple aparente entre Marte, Mercurio y Venus. Fíjense, yo en alguna ocasión les explicaba que con el software de astrología uno puede ser a astronomía, algunas visualizaciones de astronomía. Esto cómo se le, esto viene siendo, acuérdense que este es el eje del ascendente y el descendente, en la casa 1 y la casa 7, en este momento lo que yo estoy, este es mi horizonte, realmente esto viene siendo como mi horizonte, vamos a pintar esto mejor. Esto viene siendo mi horizonte, ¿sí? Es como si yo estuviera parado aquí. Cuando uno pinta una carta astral, o un mandala astrológico, uno lo que hace es una representación esquemática de cómo está viendo el cielo. Entonces, en este momento, yo aquí estoy tomando una longitud y latitud 0 grados. Voy a trabajar una Bogotá, y vamos a pintar nuevamente. Entonces, este es mi horizonte, yo estoy parado aquí, y si miro hacia el oriente, si estoy mirando hacia el oriente, en ese momento estaría viendo esto. Si miro hacia el cenit, o sea hacia arriba, estaría viendo eso, y si miro hacia el occidente, estaría viendo esto. Sí, hacia el occidente. Y si subo un poquito, hacia el horizonte del occidente, y si muro un poquito mi vista, mi ángulo de visión, estaría viendo esto, que es lo que se está viendo. Entonces, lo que estaba viendo esta persona, o lo que todos ayer podríamos ver mirándose al occidente, dependiendo de la visibilidad, sería esto, esta conjunción triple Venus, Saturno y Mercurio. Y el penacho rojo que ella me decía era, pues, el color característico de rojo. Esto es una ilusión óptica, ¿no? Es una ilusión óptica, Venus es el lucero brillante, Venus es muy brillante porque físicamente está muy cerca a la Tierra, y pues es más visible, Saturno está más alejado, pero también es visible a simple vista. Los anillos de Saturno con un buen, o no, unos buenos binoculares, y de pronto un telescopio de mediano alcance, se observan, los anillos de Saturno se observan, se pueden ver. Entonces, este efecto era el que se estaba viendo ayer. De pronto, hoy se alcanza a ver, pero no es tan notorio. Hoy sí ya Marte se está alejando más un poquito, y Venus y Saturno también. Entonces, este es un ejercicio interesante. Fíjense que cuando yo lo pongo a las 6 de la mañana, a las 6 de la mañana, el Sol está ascendiendo por el horizonte. Eso es lo que uno está haciendo aquí, el Sol. Yo estoy parado aquí. Este es mi horizonte. Y a las 6 de la mañana, para esta latitud, yo estaría viendo el Sol ascendiendo. Hacia el mediodía, 6 horas después, voy a poner esto en 24 horas, hacia mediodía, el Sol está en el cenito, o sea, está en la parte más alta. Entonces, fíjense que este es un ejercicio muy sencillito, que nos ayuda a explicar ciertos eventos astronómicos, con un software de astrología. Aquí yo estoy viendo hacia arriba. Hacia las 6 de la tarde, el Sol va a estar acá. Fíjense, lo voy a poner a las 6 de la tarde, serán las 18 horas. El Sol está acá. Entonces, ¿por eso qué es lo que pasa? Cuando los astros están muy cercanos al Sol, visiblemente no los puedo ver, porque la luz solar me lo impide ver. Es mucho más fuerte la luz solar que la luz que emiten estos astros, aunque la luz que emiten estos astros es la solar que se refleja en ellos. Entonces, ya cuando oscurece, o sea, cuando ya el Sol no está en mi horizonte, o sea, ya el horizonte me está tapando la luz solar, es muy factible que yo ya empiece a observar todos estos eventos astronómicos, y yo los puedo observar porque la ausencia de luz solar me permite hacerlo. Bueno, ese es un punto interesante de observación astronómica. Por ejemplo, hoy se puede ver la Luna, hoy la Luna va a estar ascendiendo, se puede ya en un cuarto creciente porque se está alejando del Sol. Y hay otro evento interesante en estos días que son las Perseidas, que eso es en agosto, yo me acuerdo mucho en el 97 cuando empecé a estudiar astrología, donde Álvaro Malabé y tuvimos un primer ejercicio de astronomía, Fernando Otero nos comentaba de este fenómeno, que es un fenómeno que a simple vista se puede observar, si quieren entren a Wiki y buscan esto, Perseidas, y que es un fenómeno que para esta época del año es muy, hay condiciones muy favorables para verlas, por lo que por lo general se presenta en verano, en los países que estamos por encima del Ecuador, y hay ausencia de nubes, y la Tierra está pasando por un sector de su traslación de la crítica, que permite que cuando se visualiza hacia la constelación de las Perseidas, se hace observable, o sea, lo que pasa es que la Tierra está pasando por un cinturón de asteroides, aparentemente, entonces el movimiento de la Tierra pareciera que los asteroides están viniendo hacia la Tierra. Entonces aquí en Wiki se ha explicado muy bien este concepto, que se conocen como las lágrimas de San Lorenzo, porque hay una fiesta asociada al 10 de agosto, el día de ayer, que se celebraba en la Edad Media, bueno, aquí está toda la historia del origen de esto. Y hoy en el periódico en el tiempo de Bogotá, Colombia, hoy agosto 11, sale una nota donde se explica cómo se pueden observar a simple vista este fenómeno, pues lo único inconveniente es que toca madrugar un poco, o sea, hacia las 2, 3 de la mañana es como la hora sugerida, entonces ahí les comparto esos dos tips de astronomía para que los tengan presentes.